Arranca este compromiso esperando que haya muchas emociones, pero sobre todo goles, que es lo que queremos ver esta tarde en el Luis Pirata de la Fuente. Ahí está la repetición, sí, abajo al pie de apoyo. Aquí va a venir el servicio precisamente del protagonista Yuto Ono con su número 23, hace una finta, mete el servicio de pierna izquierda, al manchón penal, el cabezazo, ¡Gol de los Toros! ¡Gol de los Toros! Apareció en todo lo alto Patricio David Gómez, Celaya 1, Veracruz 0 en el Luis Pirata de la Fuente, ahí está la repetición, cabezazo seco, al lado izquierdo de Toño Rodríguez, Celaya 1, Veracruz 0 en el Pirata de la Fuente. Pues un frontón realmente que está rebotando, todo lo que mandan está rebotando, permiten a Miguel Hernández que se suba al ataque, pero hasta ahí llegaron. Aquí está Cordero, dispara a un costado de la portería de Ricardo Roldán, la intentó el señor Cordero, Mauro. Y lo hace hacia atrás, ingresando aquí para que venga ahora, cuidado, sale el arquero, ¡Gol de los Tiburones! Sobre el límite del partido, viendo la entrada de Néstor Holguín, entregando la pelota para que el remate fuera del corazón del área, perforando la cabaña de Ricardo Roldán. Salió precipitado el arquero del equipo de Celaya, abrió el saguán, Mauro, se empató el partido. Pues celebró la banca de Veracruz como si estuviera ganando el partido, salió Toño Rodríguez desde su meta a celebrar con Daniel Guzmán. Y no sé qué tanta responsabilidad tenga el arquero de Toros de Celaya por ese gol del Tito Ferro. Bueno, Ferro hizo su labor, el que salió mal fue Ricardo Roldán, dejó desguarnecida la portería, vino el empate al minuto 49. Minuto 49, Veracruz rescatando un punto que sabe a gloria en este momento. Uno es mejor que ninguno y aquí hay que destacar la astucia de Néstor Holguín.